Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de un auto que fue creado por la alemana Volkswagen porque ahora les voy a hablar del Volkswagen IDR Paispix que bueno, se pone a punto en el circuito y el espectacular auto eléctrico que tiene preparado la marca alemana para afrontar el ascenso a una de las montañas más famosas del mundo ya ha pisado pista por primera vez y bueno, el grupo Volkswagen es uno de los gigantes de la automoción que se está tomando muy en serio el hecho de lanzar productos que sean respetuosos con el medio ambiente y la mejor prueba de ello la tenemos con los futuros modelos que formarán la familia de eléctricos conocida como ID siendo el neo del primero de ellos bueno, quizá habrá quien piense que este tipo de autos, bueno, puede resultar algo aburrido ya que no transmitan el tipo de emociones que buscan los amantes de los autos como yo por ejemplo sin embargo, la automotriz alemana ha lanzado un producto destinado a la competición el cual está pensado para batir récords prometiendo una de las prestaciones que no son para nada aburridas su nombre es el Volkswagen IDR País Peaks y a los mandos de este auto estará Romain Dumas que este eléctrico espera batir el próximo 24 de abril el registro establecido por Sebastián Leff a los mandos de un Peugeot 208 T16 no sabemos si lo conseguirá pero a decir la verdad argumentamos que esto, bueno, no falta cuenta con dos profulsores eléctricos que son capaces de generar 680 caballos un peso inferior a los 1100 kilos y una aceleración de 0 a 100 mucho mayor que la de un auto Fórmula 1 desde que se vio por primera vez nunca lo hemos visto en acción hasta ahora la compañía alemana, bueno ha lanzado un video de corta duración en el que se puede ver los primeros pasos de su bestia eléctrica sobre un trazado de carreras sobre una pista de carreras y a decir la verdad la ausencia de sonido le quita mucha gracia pero se espera que no sea un impedimento para que logre su objetivo bueno, ahí está el video no lo voy a poner bueno, lo voy a poner igual porque es de corta duración no lo voy a poner bueno, ese ha sido el video con esto me despido adiós, camifuera, chao